Para conocer cuáles son los alumnos que tutorizo, no tengo más que pinchar en enviar mensaje. Aparecerán todos los alumnos y si desde aquí en visualizar por pincho en el desplegable, puedo escoger la opción de grupos de trabajo. Automáticamente se reordenan los alumnos y vemos los diferentes grupos de trabajo y debajo del nombre de cada tutor vienen todos sus alumnos. Si yo quiero enviar un correo a todos mis alumnos, no tengo más que marcar mi nombre a la izquierda y automáticamente quedan marcados todos los alumnos. Me desplazaría hasta el final y escribiría el correo.